Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Pues estoy un poco triste o no sé como me siento, pero Se daño un video que grabe y ya era abriendo sobres y pues ya perdí ese video Pues ya ni modo, pero si me siento un poco mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, de ahí ni modo, vamos a jugar Bueno, vamos a jugar Yo también lo completé, lo de las levantadas de la la completé completitas, todas, todas, toditas Si gano un buen trabajo en mi, ok Bueno, si pensamos de modo, de modo, si pensamos de modo positivo pues voy a No puedo esperar a ver cómo funciona tu deck. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a poder... Voy a poder encontrar para más hoy. Sí o no. Y abrimos hoy. Esperamos que nos vaya. Voy a... Voy a... V tiero... Voy a... Voy a... cohég Soleil. Voy a... Echeon, el Time Lord. con esta batalla vas a salir antes de tu superior Michion, el Time Lord, ataca me salió una excelente mano y si todo no sale bien, le voy a ganar me salio, mi turno este dueño se empiega para hacer mi turno me salio me salio me salio me sumo un monstruo me activo mi efecto monstruo I activate my continuous trap. Empty machine. I activate the spell card, Miracle Contact. Here's Elemental Hero, Grand Neos. I activate Grand Neos' effect, Nebulous Hole. Well, let's see if he's a good person. No. He doesn't attack me. I can't lose yet. Not when I'm fighting for someone who's in my heart. Well, let's play another one. It's cold. I can't lose yet. It's cold. I can't lose yet. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I end my turn. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Alright, ahora ya cambio una Una de estos Y ahorita para el video voy a cambiar una yo lo que hago este ya lo tengo completo yo lo que hago es que le pongo en lista le pongo en tus cartas y checo si tengo todas las cartas y si no de ahí abro por ejemplo ahí ya tenía todas y ahí le pongo en tus cartas y ya nada más faltan 3 cartas y esta carta está buena y ya 20 cambia y listo bueno pues se cuidan y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós